¡Qué pasión! Mis morrillos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y el que se alegra? Bueno, pues es que estamos en España, así que tenemos que, pues, ¿cómo se le llama? Hacer homenaje a Auronplay. Siempre ve mis videos, así que pues, hoy estamos en el tercer día en Europa. Seguimos en Barcelona, ya en ocho meses sale, y hoy vamos a ir a un lugar que se llama Parkwell. Que está, pues, está a las afueras de la ciudadcita de Barcelona, pero es un parque grandísimo, con un castillo, tiene muchas cosas y la verdad está, pues, al parecer va a estar chido. El reto de hoy es sobrevivir con tres lunches que nos preparamos, que no llueva como ayer porque no tenemos paraguas. Y los obstáculos son el zurdo, que cuando le da hambre se enoja, y Lola, que cuando no sabe dónde vamos también se enoja. Pero, va a ser un buen día. Esperemos abarcar varias cosas en este día de hoy. Ahorita vamos a ir rumbo a la estación del metro, que incluye comprar el chip del celular para tener internet y poder subir historias. Acompáñenos. 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 ¡Gracias! Primera parada, un lugar de frutas y verduras para comprar una frutita para aguantar, que es caro, pero saludable y necesitamos vitaminas. ¡Gracias! ¿El jugo natural está en el aparato aquí? ¿Es muy caro? No, es como unos 65. Yo pensé llevarme un jugo, pero no se sabe demasiado. Yo he tenido algo de sed, pero si no es un refresco. ¿Un refresco? ¿Están aquí, sin verduras? Si quieres un jugo, agarra un jugo y yo te ayudo. A ver Loli, tú eliges algo. ¿Cómo se le llaman cuando están en el quincache? Sí, sí, sí. Pero son pocos sentimientos. ¡Uy! ¡Yunas encabronadas! ¡Gracias! 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 Derecho, estaba con material de Gracias por ver el video. 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 ¿No quiero subir por aquí? Yo no. No estamos, no es ni el tren ni un centro comercial, es en medio de la nada. Y las otras ya nos... Ya no quiero, ya no puedo más. ¿Nos regresamos? Sube a zurdo y finge que están eléctricas. Finge que están desfinge que sí, sí. Lola, la vida es un riesgo. Lola, sube, no pasa nada. Otro caminito más largo. ¿Quién se le ocurrió la idea de venir al Parkwell? ¿Está bien? Desde allá hasta acá. Ay, qué bueno es que estás haciendo. Espera un poco acá. Un poco que... Tomas... Ya casi llegamos. Estamos a solo unas cuantas escaleras eléctricas de llegar. Aquí está. ¿El cabe aquí? ¿Qué? El lado. Y... Y... ¿Y quién quieres acrola? Somos viajeros del mundo. Estamos la mano. Ah, ya nos sirven las escaleras eléctricas. ¿Pedimos taxi? Hay que regresar. Hay que regresarnos. Ahí viene una chopper. Uy, no. De viento. ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate. Imagínate nada más. Ahí me has llegado. Ahí me has llegado... ...al Parkwell. ¡Well! ¡Well! Estás comiendo pana. Sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta casa... ...de 1906 a 1925. Un vertiente más íntimo del arquitecto. Así como Mobilari y otros elementos diseñados por él. ¡Ah! ¿También era? ¡Wow! También era Virgo. Ok. El parque está... ...bello. Muy bello. Todo esto... ...no se aprecia cómo debe ser. De hecho, de ese lado... ...toda esta rayita que se ve allá... ...a ver si le puedo hacer un poco a eso... ...es el mar. Todo esto es del mar. Allí está la costa. Todo viene a gusto. Aquí está el Caberrabe. La Lola Flora. Y esta es la... ¿Qué es aquí, Cerdón? El Estado de las Chivas. Aquí es el Estado de las Chivas. Así que... Aquí es... ...una construcción a medias. Una palmera. Unos pericos ahí arriba. Mira, vamos a ver a los periquitos. Estos son los periquitos. Ahí están. Estos son los periquitos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues aquí vamos a parar el video Porque creo que si no los voy a estar haciendo larguísimos Y nadie quiere ver videos de dos horas de nuestra vida Yo creo que vamos a seguir viendo más lugares Y pues ahí como pueda Yo les voy a ir subiendo videos muchachos Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video ¿verdad Bel? Sí, tengo frío Dí, tú despida Lolita No sé cómo le decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!